Hola, ¿cómo están? Soy Marisol Flores y esto es Familia Viva. El día de hoy estamos hablando de un tema que a mí me encanta, me apasiona y creo que es muy importante regresar a nuestras familias. Es el tema del juego y como el nombre de nuestra página dice, se llama Familia Viva Juega, Conecta, Crece, porque estoy convencida y estamos como familia que al jugar conectamos y si conectamos crecemos juntos. Entonces el día de hoy te voy a dar algunos tips de cómo regresar el juego a tu familia. ¿En qué me estoy basando? Bueno, pues ya saben, libros aquí y por allá que encuentro, una conferencia muy padre en la que fui ya hace tiempo y me encontré aquí, que de hecho el juego además de conectar, pues es un juego, el juego es terapia, es terapia para regular tus emociones, para muchas otras cosas. Y en libros que cada vez encuentro más libros que hablan sobre este tema del juego. Así que, pues bienvenidos y vamos a empezar. Estoy muy contenta porque estoy estrenando un tripié que se hace así chiquito y estoy muy feliz porque andaba cargando con mi tripiézote. Este, ¿quién anda por ahí? Si alguien me está viendo, nada más dígame si se escucha bien. Tengo acá a los vecinos construyendo, entonces a ver si nos escucha mucho el martillazo. Y también les voy a compartir parte de una tesis que escribí, es más bien un ensayo sobre el juego. Y mi sueño, Guajiro, es que esto se convierta algún día en un libro para poder compartir con más familias sobre el tema del juego y cómo le hago para jugar. Y hay mucha gente que me dice, pues es que tú eres muy así y tu esposo también. Es que todos fuimos niños y todos somos unos jugadores profesionales. ¿Sí o no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues tengo aquí un libro que se llama, ya se los había presentado, se llama Cómo criar niños felices. Y aquí me encanta que el capítulo 2 habla maravillas del juego. Pero maravillas, maravillas. De verdad que si nos tomamos en serio, si vamos a decir, oye, sí, 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 gordo, hay que agendar tiempo para jugar con los niños. O darles tiempo a los niños para que jueguen. Y aquí dice, jugar suele considerarse un premio después de aprender. Pero para los niños jugar es el verdadero aprendizaje. Y es que los niños que están motivados y juegan, de verdad que aprenden mucho más fácil. O sea, eso está comprobadísimo. Y vienen aquí frases muy buenas. Y también pensando, ¿cuándo fue la última vez que te subiste a un columpio tú? ¿Cuándo fue la última vez que jugaste con plastilina? ¿Cuándo fue la última vez que pintaste con tus dedos? En los talleres que doy con papás, inclusive también en los que doy como fotógrafa de fotografía, yo siempre incluyo ahí cosas de arteterapia. Que los pongo, o hacer su nombre con pinturas, o usar plastilina, o inflar algún globo. Y me encanta que siempre dicen, hace mucho que no inflaba un globo. Hace mucho que no usaba plastilina. Y de alguna manera, hasta el olor a la plastilina te regresa a tu infancia. Está padrísimo. Bueno, y aquí nos dice, jugar les enseña sobre resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Pues ya sabemos que cuando tenemos algún momento duro en nuestra vida, la resiliencia es esa capacidad de saber anteponerte de ese momento duro. Pero además, salir fortalecido de este. O sea, aprender algo de ese momento difícil. Dicen, es que el juego le enseña al niño sobre eso. El juego le enseña sobre la vida. ¿Por qué? Porque hay que respetar turnos. Ahí hay que aprender a ser paciente. Ahí hay que saber negociar. Ahí aprendes a ganar. Aprendes a perder. De verdad que demos tiempo a nuestra familia para poder tener tiempos de juego. Y no cuentan los de que, bueno, pero lo llevé toda la tarde a sus clases de fútbol o de gimnasia. Ese no es juego libre porque ahí ya está estructurado el juego. Es que estuvo en el iPad dos horas bien padre jugando. No. No. O estuvo con sus superhéroes. Los superhéroes ya los hizo un diseñador. Allá, no sé, en Silicon Valley, en San Francisco. Yo no sé en dónde. Entonces, la creatividad ya se la puso alguien más a ese juguete que nosotros compramos. En cambio, si nosotros les ponemos un ambiente de juego como más libre. Muchas veces les he dicho, con cajas de cartón los niños hacen maravillas. Sin interrumpir mucho en el juego, sino que dejar que ellos busquen su mundo y hagan lo que ellos quieran. Tenerles material de arte en casa es maravilloso. Tener sus brochas, pinturas, hojas, cinta, tijeras. Todo eso les ayuda a que al momento en que quieran jugar, van y lo hacen. Yo lo he comprobado. De verdad que tengo a mis hijas haciendo esto desde el año. Las tenía haciendo piñatas a la más chiquita porque es algo que a mí me gusta hacer. Pero ahora que ya he tratado de salirme y dejar que ellas jueguen, me doy cuenta que llegan a la casa y tienen un proyecto pendiente o un slime que hacer o un libro que estaban haciendo así como que con dibujos. Entonces, de verdad que el juego como familia te ayuda un montón. Te ayuda a desconectarte también de los electrónicos. Otra de las cosas que hace el juego por nosotros es que nos baja el estrés, tanto a niños como a adultos. Pero es increíble. Por eso el juego también se le considera como una terapia. Y por aquí viene una conferencia que escuché hace poquito, acá en el Audén, que esta doctora nos hablaba de que el jugar es una terapia. Y dice, hay muchas formas de jugar. Jugar puede ser ponerte a bailar, moverte. Y les compartí el lunes un video de un kinder en no sé qué parte de Asia, que lo que hacen los niños todo el día es correr alrededor del techo de este lugar. No sé si lo vieron, véanlo porque está increíble. Y estuve haciendo experimentos con mis hijas esta semana y dije, es que al salir de la escuela todos los niños salen así como que tensos, los ves como más sensibles o como con más berrinches. Y me he dado cuenta que si les doy un ratito de que llegan a la casa y en lugar de, lávate las manos, órale, los niños llevan toda la mañana en un escritorio siguiendo las órdenes de la maestra, negociando y acá con los amiguitos, que todo esté bien. Están toda la mañana tratando de estar tan bien portados que al llegar a casa como que se relajan. Y a veces se relajan con un berrinche, con gritos, con lo que tú quieras, que a nosotros nos parece que es irrespetuoso. Pero si tú les das un ratito de relajarse, o sea, antes de, manos, uniforme de la tarde, siéntate, come, realmente ayuda un montón. Y lo hice hace poquito y dije, las voy a dejar, las voy a dejar llegando un día de comer porque yo veía que no se estaban sentadas, o sea, al comer se sentaban, pero se paraban, iban por algo, aderezaban la comida, iban al baño. Y entonces un día les dije, llegué y no dije nada, me fui al cuarto de ellas y me acosté. Y así como que, ¿qué pasó? Las manos, como que se sacaron de onda. Y entonces llegaron y les digo, no, es que quiero este abrazo. O sí, acabé haciéndoles cosquillas y jajaja. Y así fueron, yo creo que, ni 10 minutos que hicimos eso. Y yo dije, voy a ver si ya, teniendo este momento de cosquillas y que acabaron gritando y riéndose, llegamos a la cocina y les dije, voy a ver si aguantan los tiempos sentadas. Y si aguantaron los tiempos sentadas. Y después les dije, acabo de hacer un experimento. ¿Qué? Y ya les conté. Les digo, aguantaron los tiempos sentadas. Porque les di un ratito de esparcimiento, de relájate, de no, todo tiene que ser horarios, horarios, horarios. Y el mismo autor de otro libro que me encanta y que es un curso que estamos dando esta semana, terminé con un curso con un grupo de mamás maravilloso y les mando un abrazo a todas. Y gracias a Lynn por la invitación. Es Crianza con Simplicidad. A mí este libro me cambió la vida. De verdad. Porque te enseña que en un ambiente más relajado se pueden hacer conexiones más significativas entre los miembros de la familia. Baja muchísimo la ansiedad y el estrés, tanto en adultos como en niños. Y se refiere no nada más a cosas físicas, sino a horarios, a clases de los niños. Y te dice, de verdad, que si tú te sales tantito de esta rutina consumista y competencia y córrele y quiero que mi niña sea la mejor, te sales tantito, te sientes más relajado y tus hijos de verdad que se sienten mejor. Y él en la parte de los juguetes hablaba mucho de la importancia de tener menos, o sea, tener menos pantallas en casa, menos juguetes. Y te dice, de hecho, si te recomienda ser limpia de juguetes y te dice cuáles, sería bueno ir sacando de ahí. Dice, oye, saca juguetes rotos, saca juguetes que no sean de la edad de tu hijo, juguetes violentos, juguetes que hacen demasiado, demasiado ruido, demasiadas luces, juguetes que son muy estimulantes, juguetes que son fijos. A fijos se refiere a un superhéroe, una muñeca que ya está ahí con tal vestido. Si tú, esa muñeca ya está hecha. En cambio, si tú a lo mejor le das material, a lo mejor el niña va a acabar haciendo algo que parezca una muñeca. O, ¿sí me explico? O sea, el videojuego ya está diseñado. El niño no puede jugar a otra cosa más que lo que se trata el videojuego. Y eso, pues, la verdad es que no le ayuda en su creatividad. Juguetes que se compraban bajo presión. Es que todos mis amigos no tienen. Dice, pues no, porque realmente no era un juguete, era un juguete que quería el niño. Juguetes que inspiran a la violencia, juguetes que tengan repetidos. Todo eso se puede quitar del espacio de juego. Y en cambio te dice, simplifica el ambiente, mete arte, mete música, dales cosas que puedan tocar. Les digo que me funcionan mucho las bolitas de hidrogel, el slime, manipular, ¿cómo decimos? Plastilina. Todo eso ayuda un montón. Y sobre todo salir a la naturaleza. Eso también es jugar. El contacto con la naturaleza les ayuda un montón. Y bueno, si tú me dices, sí, quiero jugar, pero no sé por dónde empezar, te voy a decir cinco pasitos fáciles que yo escribí por aquí hace poquito. A ver si se los pongo. Paso uno. Meditar con tu pareja y con tu familia. Las causas de por qué no tienen suficiente tiempo para jugar. O sea, a lo mejor si hacen como un horario y dicen, oye, pues tenemos todos los días llenos de actividades, sábados y domingos también, ¿qué podemos adecuar, cambiar, quitar o decir que no para poder sí jugar? Dos. Agendar como en tu negocio, como en tu trabajo, esos 15 minutos de juego diarios que a lo mejor después se van a hacer 30 o una hora. Tres. Crear un espacio de juego. Puede ser un librero, una caja, un cajón y tener a la mano esos materiales. Sí se escucha mucho ruido, ¿verdad? Bueno, ya voy a acabar, ya voy en el cuarto. El juego se puede lograr en cualquier lugar, incluso fuera de tu casa. Porque puedes ir en el carro, en la sala de espera, en un avión y jugar a adivinanzas, a contar chistes, a encontrar algún color de carro allá afuera, a jugar con tus manos, a contar cuentos, ¿qué más? A hacer peinados, a inventar historias. Y cinco, yo te recomiendo que no te desanimes. No te desanimes porque es más importante siempre volver a intentarlo que decir, no, no nos funcionó hoy, pues nosotros no jugamos. No, claro que sí. Y si tú me dices, yo tengo hijos grandes, intenta hacer un juego de mesa de familia, una noche de películas, una salida, subir a una montaña. Eso nos conecta de verdad que confíen en el poder del juego. Hay un libro muy padre que de hecho se llama así, The Power of Play, o sea, el poder del juego. Si nosotros alcanzáramos como a entender todos los beneficios, hay muchísimos experimentos al respecto. Y nos dice que cuando juegas, cuando tienes un ambiente de juego, eres más creativo, tu cerebro hace interconexiones neuronales más positivas, o sea, más como, sí, más de alegría que estar así siempre como robotitos. A tratar de aligerar nuestros espacios, nuestros tiempos y vas a ver de verdad que vas a decir, ¿por qué andábamos tan apurados antes? O sea, yo mañana salgo de viaje y hoy en la mañana dije, me lo quiero tener tranquila porque mañana va a ser una mañana que me voy a levantar muy temprano. Y no sabes cómo mi cuerpo me dice, gracias por tratarme un día tantito más relajada, Marisol. Bueno, pues espero que les haya gustado este video. Jueguen y si haces la prueba y quieres compartírmelo, mándame un inbox, mándame tu foto de a qué jugaron, qué sintieron diferente y yo también les voy a compartir a qué hemos estado jugando últimamente. Bueno, les mando un super beso y un abrazo. Nos vemos muy pronto. Esto es Familia Viva. Yo soy Marisol Flores y compartan, compartan información positiva como esta y como muchas otras páginas también que estamos tratando de hacer algo por la familia. Bueno, ya me voy. Que tengan bonito día. Bye.